Recordamos el número ganador de la noche de ayer, 0096. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Super Giros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. Número cero, primera balota. Número uno, segunda balota. Número dos, tercera balota. Y el número cero en la cuarta balota. Cero uno, dos, cero. Cero uno, veinte es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Cero uno, veinte. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. No se preocupe. No se preocupe. El sinuano. Cumple. era. La verdad.